Una tiene que ver con los cambios de administración. Usted decía que ya en el caso de ustedes, a través de este acuerdo político, la supervivencia de todo esto que ustedes han logrado está asegurada. Pero bueno, este no es el primer cambio de administración por el que pasa este programa. ¿Cuántas administraciones han persistido en la puesta en práctica de este programa a estas alturas? O sea, la suya... Sería la mía como la siguiente, diríamos, administración, porque sería la segunda. Exacto. O sea, inició en una administración previa a la suya. Luego, puedo resaltar que, y hoy lo decíamos en una plática, lamentablemente, en esa transición de gobierno, no existe esa responsabilidad, o no existió esa responsabilidad de la administración anterior. Nosotros nunca se nos dijo que, o sea, literalmente, de cómo estaba el programa. Podríamos hablar de otros temas, por ejemplo, de tesorería o finanzas. Nosotros no recibimos ninguna información. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, incluso creo antes de que yo tomara posesión, hablamos con Jorge. Sí. Pero fue una situación casi que de manera particular, no fue de manera oficial, ¿verdad?, como parte de la transición. Entonces, por el interés que existe, diríamos, en primera instancia, a mi persona como alcalde, hemos ido fortaleciendo. Ahora, en el Código Municipal de Guatemala, tenemos nueve comisiones. Hablemos de salud, educación, seguridad, este, probidad. Pero dentro de esto, nosotros quisiéramos establecer prácticamente otra comisión más. Y es esta, ¿verdad?, la garantía de que este programa pueda...